hola amigos como estas espero que estés bien amigos de esta ocasión te quiero mostrar un problema que tiene esta moto esta es una una disco version pero mira es todo el aceite lo baja vivo por aquí por el mofle si ves entonces he estado analizando ya te voy a mostrar el cilindro no es que esté rayado no siempre esto pasa porque el cien se raya o no a veces están los anillos desgastados o los sellos de válvulas muy abierto y filtra el aceite entonces vamos a bajar el cilindro ya lo desarme te lo voy a mostrar estoy mostrando qué es lo que tiene y cómo debes hacer y cómo ir midiendo cada anillo y cada vez el problema que tenga estamos 34 válvulas entonces te voy a enseñar a cómo sentarla ya sabes sentarla sino el modo de sentarla que no se te pierdan porque no dejes perder la posición de cada una bueno amigos ya estando aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger el pistón vamos a quitar los anillos para verificar la condición de cada anillo o del cilindro en un dado caso esté rayado yo una vez que le habíamos puesto mira si no sé si ustedes ven ahí la luz vamos a ponerlo hacia la luz bueno ahí si ven el espacio que está entre la luz los anillos si ven debe ser un espacio muy grande entonces por ahí pasa el aceite pero al ver eso nos damos cuenta alrededor del anillo de la parte de afuera vemos que no pase más luz ya sea en algunas rayas o algo porque en ese caso estaría malo el cilindro entonces tienes que analizar y mirar bien así como te estoy mostrando la unión de los anillos que es esta mirar alrededor a ver en qué condiciones está si no pasa alguna línea bueno amigos ya miramos el primer anillo vamos a ver ahora el siguiente hacemos lo siguiente retiramos este y vamos a probar este bueno mira al darte cuenta ya está más cerrado ya está menos desgastado que aquel si es la línea no sé si tú alcanzas a darte cuenta de que éste está más cerrado un poco pero de igual manera también ya necesita el cambio ya analizamos que alrededor no tenga rayas que no pasen el anillo de esta parte y se vea el otro lado no está bien posiblemente está quemando aceite pasando aceite por eso esos espacios muy muy grandes vamos ahora a desarmar la culata ya tú sabes que para desarmarla lo único que tienes que hacer aquí es retirar los culones estos que están aquí para así sacar los balancines hoy ponerlo en tiempo ahí está en tiempo porque está libre está libre el árbol de levadita y miramos y tiene un mínimo huevo hoy vamos a hacerlo a ver y pendiente que lleva unas arandelas lleva tres arandelas aquí sea como para que no le dé tanto espacio y hacia acá y no se nos desalineé de las de las válvulas que son estos los favoritos entonces tener en cuenta eso pues amigos podemos poder quitarla las cuatro enseguida pero o sea no sacarla porque perderíamos la posición de cada uno y cada uno tiene un asiento diferente ellas mismas logran eso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a soltar primero los dos así y las sentamos y luego las dos así porque una pequeña con la grande y la otra pequeña con la grande bueno amigos y una vez podemos hacer esto quitarlos todos cuatro lo que no debemos es sacarlo y sacarlo hasta que hasta que no no podemos sacarlos y no los vamos a sacar dos vamos a sacar una de admisión y una de escape de la misma línea hoy y ahí no podemos sacar más nada porque después nos perdemos o marcarla si la puedes marcar marcarla con un punto no sé pero golpe no no quiero darle esto entonces lo que vamos a hacer este vamos a vamos a limpiarlas a ver en qué condiciones están las válvulas y a limpiar a limpiar esta parte ya tú sabes como lo hago yo con el taladro y unas brocas de brocas de pelo de pelo de que es ésta yo limpio eso con ésta la pongo el taladro y queda limpio y luego la sentada ya tú sabes cómo sentarla entonces no no te voy a mostrar eso entonces voy a hacer el trabajo y ahora te sigo explicando en el momento armarla cuando si de pronto se te puede caer la cadenilla o salir de abajo del piñón que puedes hacer como meterla porque tiende uno esas motos tienden a que se le salga la cadenilla entonces vamos a darle para ver y también amigos te muestro de que si ves como está húmeda es aceite entonces las válvulas sello está malo mira todas dos tan manchas de aceite estas dos estás acá también mínimos están manchadas podemos sacarla pero marcando que no si ves mira cómo está brillante están quemando aceite por los sellos los sellos ya están malos sí y los anillos entonces es lo que hay que cambiar ya compramos los anillos nuevos entonces vamos a hacerle la pruebas de la crisis no a los viejos para ver qué tan diferente está el espacio ahora entre una punta y la otra no se te olvide que cada sello cada anillo trae su guía su numerito el numerito siempre tiene que ir así de mirando hacia la culata entonces vamos a probar aquí y te muestro estemos y algo más no se te olvide limpiar las ranuras del pistón porque porque ya se llena de carbón y luego debemos a poner los anillos nuevos que va a pasar que el anillo no va a recostar hasta la puesta hasta el plan en el fondo de la ranura y va a quedar abierto y va a ser mucha presión y podríamos dañar la camisa en ese sentido entonces asegúrate de limpiar bien medio lijar ahí con una mínima ceguética suave sin filo suave por encima hasta quitarle todo el carbón y echarle gasolina entonces metemos y miramos mira como te puedes dar cuenta si ves que las ranuras no se le ve casi si ves que está completamente sellada mira la ranura esta que está ahí si ves es una rayita mínima vamos a poner un anillo viejo y enseguida nos damos cuenta que tiene más espacio si ves si ves que tiene más espacio mirado si ves entonces comparas esta ranura la de arriba con esta que está acá abajo ya bueno amigos metemos el pistón con ya sus anillos en posición tú sabes que los anillos van en cruz cada pega suavecito va mojándole porque a veces se nos salen los anillos de aceite y se nos tuercen ya cuando sientas que él entra suave si ves y ya es porque quedó todo bien entonces vamos voy a montar y voy a hacerle la prueba a ver la prueba es prenderla sin el mofle para ver si bota humo al comienzo debe botar ya que antes de tu meter el pistón tu debes lubricarlo ese aceite lo va a botar en humo oíste amigo este mira es posible que la cadenilla de abajo se te salga todo eso puede ser posible porque la cadenilla de abajo no tiene tope creo que no tiene tope entonces cuando se te salga una cadenilla lo que tienes que hacer es dejarla caer y echarla hacia acá y luego subirla para que para que ella entre enseguida vamos a ponerlo ahí y vamos a empezar a poner el cilindro voy a armarlo ya tu sabes como se arma solo te esta explicando como cuando te sale una cadenilla como volverla a poner oíste con esto en su lugar apretamos bien que sientas que bien para que no se te salga aceite por los empaques y ya les un poquito de silicona en los empaques para evitar de que se nos filtre algún poquito de aceite amigo te explico algo mira siempre es bueno dejar dejar el pistón o sea en tiempo muerto como es arriba pones aquí la cadenilla y le das el crank dejando suave suave hasta que quede ahí completamente arriba si ya para que no tengas de que tienes que irte a aquel lado a coger el tiempo hay veces que nos mama gallo poner el pistón en tiempo si hasta allá entonces ahora que ponga la culata te voy a enseñar como hacer para que sepas que tu pistón esta en tiempo completamente viste amigo ya una vez cuando ponga la culata ya tu sabes que el pistón esta arriba porque sabes porque tu vienes y metes aquí y ahí ves sientes que esta el pistón arriba cuando vaya a coger algún tiempo en cualquier moto lo primero que vas a hacer es quitar la bujía y poner aquí si ves que no lo sientes el pistón no sientes el pistón ahí que no sientas que esta aquí arriba entonces le va dando crán suave 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 y vas tocando ya lo que sientas que esta aquí arriba ya te va directamente el tiempo allá donde esta la T que uno puede quitarle el taponcito entonces si esta en la T vienes acá y tocas el tiempo porque a veces esta en la T pero el pistón esta abajo osea hay que volverle a dar la vuelta a la volanta para que otra vez suba el pistón ya lo que sientas aquí que este aquí el pistón ya y si ten la seguridad de que ya esta la moto en tiempo muerto y que ya puedes calibrar los balacines o lo que vayas a hacer oíste amigo entonces ya aquí ya una vez ya estoy bien ahí lo que yo hago es poner enseguida el piñón del tiempo ya para coger el tiempo y ya no tener más que se vaya a mover o se vaya a bajar aquí lo cogemos osea que aquí el tiempo es la T la T esta y las dos líneas horizontales entonces esta rodado aquí y ahí esta vuelvo y tocamos y sigue ahí y aquí esta bien amigo la voy a tapar y vamos a hacer la prueba bueno amigos vamos a hacer la prueba a ver debiera botar el poquito de humo que tiene ahí ya que tiene aceite hoy bueno amigos una vez haber hecho la prueba y todo que ya no bota humo quiere decir que ya todo quedó bien no bota aceite ni bota no bota humo no bota nada amigo entonces eso quiere decir que quedó bien ahora si queda botando humo será poquito porque ya que tiene el mofle todo lleno de aceite entonces a lo que se vaya recalentando va a ir botándolo hasta que quede seco como si no quieres eso en su efecto tienes que conseguirte gasolina y thinner thinner echarle al mofle y menearlo suave y sacarla ya pero igual va a quedar botando porque las paredes van a quedar como no van a ser restregadas va a quedar las paredes llenas de aceite entonces ya tendrías que esperar que la temperatura lo secara entonces espero que te haya gustado este video amigo que hayas aprendido no olvides suscribirte y compartir los videos con tus amigos gracias y hasta un nuevo video chao